hola y bienvenido al canal de tony como me gustan los trenes vamos a jugar a train station con la entrada de febrero de 2017 se lanza el logro trenera 2 la recompensa es ese vagón y 400 mil puntos de experiencia de carga de 400 por ciento de grava a ver qué pide enviar a la locomotora excesión triple por tres internacionales 150 veces que pasaba voy a ver si la tengo esa excepción triple o si al menos está en la tienda tengo una y hay límite no es de hecho triple tengo una así y podría comprar la segunda por 11 millones 950 mil de oro y así mandar dos con potencia de 23 vagones y además están dos son de vapor venga colocó estos trenes en mi estación líneas internacionales hay que completar los lazos triple de 23 vagones y la voy a llevar por ejemplo con caucho para todo con caucho fenomenal a mandárselo a bob y por ejemplo a dos horas y con todos ese caucho y otro tren que tengo que tener por aquí y a enviarla a bob y también va con caucho e intentaré hacer contratos para aprovechar estos tres o bien mandárselo a mis amigos han pasado 11 días y llevo el logro en 52 de 150 poquito a poquito mandando esos excelsior triples no se me tienen que olvidar estos ahora lo llevo con ladrillos y cristales y por ejemplo se nos mandó a bob y que sé que menos tarda claro dos horitas y aunque sea vacíos pero como son de dos horas es el más rápido que llega y así puedo ir poco a poco terminando esos 150 que pide para el logro me quedan muy poquitos días para completar el tren era dos y llegando a la mitad del mes y sólo he mandado 86 excelsior triple sigo apostando por mandarlos a bob y que son dos horas y si me acuerdo pues oye volver a mandarlos no cuesta nada ya que los mando hasta vacíos último día de febrero 148 de 150 he controlado bien para llevarme esa recompensa necesito mandar dos excelsior triples por líneas internacionales los tengo preparadísimos para mandar estos trenes de vapor de 23 vagones con ladrillo y cristal hacia las estaciones a ver de cristal de nuevo se lo mandó a bob y porque son dos horitas nada más y no le volveré a tener disponible y este de ladrillos también hacia bob y 5 minutos 50 segundos y se completará el evento el juego me señaliza que en la estación de bob y hay trenes internacionales los descargo y espero a que se completen logros tren era dos ha costado 28 días recojo todo ese montón de experiencia y además el vagón grava era ya tengo 8 de 400 por ciento de carga de grava espectacular y esto ha sido todo por el logro de febrero 2017 tren era dos espero que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque aquí sigo jugando e investigando y coleccionando trenes en tren station hasta luego no te pierdas la cara de